Ahí vienen los impuestos morenos, porque como ya se viene la entrega del paquete económico 2020 de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los morenistas en el Congreso, pues tanto Senado como Cámara de Diputados, hacen hasta lo imposible para ayudar a la 4T proponer nuevos impuestos y también encontrar soluciones creativas para aumentar la recaudación, aplicando, como siempre, una de las viejas confiables de esta nueva realidad política, la táctica del chicle y pega, mascarado nocturno de la democracia. El diputado Alfonso Ramírez Cuellar de Morena propuso una bella iniciativa para modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación para que todas las aplicaciones de celular paguen un impuesto con cada pedido o transacción que se haga en ellas. Además, la iniciativa buscará que las aplicaciones como Uber, Didi, Postmates, Uber Eats, Airbnb, Netflix o incluso Spotify paguen impuestos bajo la premisa de que todas las personas físicas y morales que presten servicios independientes a través de plataformas digitales deben pagar impuestos aunque no tengan un establecimiento permanente en nuestro país. Se dice, bueno, esto es lo que dice el legislador, simplemente no existen los mecanismos necesarios para una correcta determinación, recaudación y pago del impuesto, detalla Ramírez Cuellar en su propuesta porque obviamente no estamos agregando nuevos impuestos, simplemente estamos haciendo que la gente que se ha visto muy viva con las pasadas administraciones, pues ya nos puedan apoquinar algo de dinero porque no vaya a ser que no alcance para todos los programas sociales, ¿no? De acuerdo con la iniciativa, las plataformas digitales son consideradas cualquier tipo, bueno, como una aplicación, se considera cualquier tipo de programa informático, incluidos sitios de internet y aplicaciones, lo que por ejemplo traería de nuevo el conflicto entre les vamos a cobrar más a las personas en Amazon o en Mercado Libre para que agarren una, digamos, por cada compra en internet, no lo sabemos, pero bueno, ellos también están incluidos para que vaya la recaudación de alguna manera aumente. Todas estas formas, estas aplicaciones, estas páginas de internet, en fin, todas las que permitan intercambio de información con el fin de ofrecer un servicio o un bien. En la propuesta esta se acelera que no se creará ningún tipo de impuesto nuevo, al menos, o sea, no se va a crear nada, ¿no? Ni se van a aumentar la tasa de ningún atributo, nada más. Simplemente se está creando un mecanismo para que los que no nos pagan ahora sí nos puedan dar algo de dinerito, ¿no? A grandes rasgos. Y esto, y esto de verdad, esto de verdad de andar buscando nuevos impuestos, bueno, no son nuevos impuestos, no, no, no. Estas formas de, digamos que, llegar de una manera más efectiva a la recaudación ansiada por el gobierno, pues ha llegado de verdad casi al punto de que le estemos queriendo cobrar a todo el mundo, o al menos eso es lo que están pensando los legisladores. Porque el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Temístocles, neta, te llamas Temístocles, Villanueva, Mira, míralo ahí a mi Temístocles. Presentó una iniciativa de la Ley del Trabajo aquí en la Ciudad de México para regular actividades como, y ahí les va, dos boleros, en serio, ¿eh? Esto ya tiene pinta de proxeneta, y ahí lo tenemos. Actividades como boler zapatos, ser viene, viene, organillero, u otras cosas como la prostitución. El presidente, respecto de esto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pretende regular trabajos como los antes mencionados, además de, oigan, lavacoches, ¿no? También necesitan, necesitan pues caer dentro de estas redes fiscales, cuidadoras, cargadores, comerciantes, ojalateros, albañiles, plomeros, pintores, usted imagínese, nada más, artesanos, músicos, cantantes, trovadores, y es más, hasta los mariachis están contemplados. El punto principal, se imaginarán, es que la propuesta del diputado sea que no se cobre uso de vía pública por este tipo de trabajos, pues detallando que quedan prohibidos los cobros por el uso de espacio en la vía pública, ya sea por parte de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, como por, pues, personas que ostenten o sean dueños o administradores de ciertos espacios públicos. Un poco lo que estos están, lo que la propuesta de Temístocles trata de decir, es que se están enfocando en los temas de los, en temas como la prostitución para, y los otros servicios de, este, de comerciantes, boleros, todo lo que les estaba mencionando, se están tratando de llevar por la derecha, para, por un lado, supuestamente, asegurarles, pues, estar registrados, darles de alguna manera seguridad, pero por otro lado, pues, está pensando también en regularlos, y de esa manera, pues, sacarles algún impuesto. Es decir, esto, pues, es una estrategia recaudatoria ante la gran realidad en la que vivimos todos, que el 60% de las personas que son económicamente activas viven en la verdadera, este, pues, digamos, cifra negra, no declaran impuestos, viven en la informalidad, ¿no? Entonces, pues, bueno, un poco de la propuesta de este diputado es que, pues, todos los derechos y los principios, este, pues, se respeten para estas personas, por ejemplo, para las exoservidoras, la idea es que estén empadronadas y de alguna manera, pues, se les tenga protección. Un poco lo que viene dentro de este discurso es que estén alejadas, pues, de PIMS, de proxenetas y de, pues, todas estas redes de impunidad y de inseguridad y corrupción, como derechos de cobro de pisos y demás. Bueno, de igual manera aseguran que las cuotas que sean cobradas a las personas que presenten estos servicios son para evitar lo que les decía, la trata de personas, añadiendo que se llevará un registro anónimo y se deberán aplicar para conseguir una licencia para que puedan continuar con sus actividades. La iniciativa, pues, también destaca que la Secretaría de Seguridad Pública será la encargada de estar al tanto de la vigilancia sanitaria de los lugares en donde se pudiera prestar servicio sexual. Además de prohibir... Y ustedes saben que los policías tan honestos y tan humildes y que también que se llevan de repente con las prostitutas en esta ciudad, pues, ahora van a ser encargados de protegerlas aún más. Además de prohibir chequeos obligatorios... Bueno, además prohibirán chequeos obligatorios a las personas que ejercen estas actividades sociales. O sea, les van a dar un marco regulatorio supuestamente. Además, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo va a proporcionar o deberá proporcionar un espacio virtual para que las personas que se sirvan y que ejercen el negocio sexual compartan información respecto a cómo se debe tratar tanto a clientes y, digamos, cómo es el servicio, por así decirlo. De igual manera, se dio a conocer que las personas que se dediquen al sexo servicio, que sufran accidentes, enfermedades o inválides, podrán tener un seguro de desempleo por la autoridad local. Lo cual me parece una gran idea, pero al final de cuentas parece que todo... Pero parece que todo esto nos está llevando a... Parece que la intención detrás en realidad es cobrarle impuestos a muchos oficios que en este momento nos están cobrando. Y la verdad es que, pues, así como le están planteando, está muy bien para el sexo servicio. Y de verdad, pues, en muchos sentidos incluso hasta estarían más protegidos que otros segmentos de la población que son vulnerables. Por ejemplo, los periodistas, porque de tener mucha seguridad e incluso la protección policíaca todo el tiempo, pues no sabemos.